Dije a mí, Cril, a ver Santiago, vamos a hacer algo juntos, vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, se les entreguen becas. A ver qué resuelve. Porque todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción, de quitar estos privilegios, pues eso es lo que nos ha permitido designar.